¿Qué es la Provincia de la Provincia? Es importante porque él nos viene apoyando y acompañando en este proyecto ya hace bastante tiempo para llegar hoy a esta presentación. Y bueno, la presencia de un amigo muy querido que es Paulo Casinerio, que es diputado nacional de Hacemos por Córdoba. Así que bueno, una jornada importante para nosotros. Nosotros venimos trabajando hace tiempo ya con los equipos de Mariana y con ella en todo lo que es la definición de la transparencia y de lo que hoy se pide a nivel internacional para los organismos públicos y también para los privados. Entonces bueno, Mariana nos había propuesto que nosotros armáramos un esquema, igual como se hizo en la Provincia del año 2010, en donde se trabaja sobre la transparencia, sobre las buenas prácticas, pero siempre enfocado a los esquemas y a las matrices que tienen los organismos internacionales que trabajan estos temas. O sea, GRI, por ejemplo, que trabajan el tema de transparencia y sustentabilidad en Europa y que es el organismo más importante que hay a nivel internacional sobre eso. Entonces bueno, hemos desarrollado toda una propuesta de la cual vamos a hablar ahora, pero siempre centrado con la transparencia para que el ciudadano pueda tener los datos de cuál es la ejecución presupuestaria del municipio, cuál es la deuda, cuánto recauda, cuántos empleados tiene, etc. Es para que el ciudadano desde su celular o desde cualquier lugar donde esté, ya sea en Córdoba o en cualquier parte del mundo, pueda estar verificando los datos de la ejecución y del movimiento del municipio. Esto ya se hizo en la provincia, digamos, en el gobierno provincial. Se ha hecho en la provincia y se ha trabajado en algunos otros lugares de Córdoba. Y bueno, Mariana, como lo venimos trabajando hace mucho y lo venimos charlando, en su interactor los equipos nuestros y que lo hemos trabajado también en la provincia en forma conjunta, para que podamos llevarlo con una propuesta para Carlos Paz. Que a nosotros nos parece fundamental porque ya hoy en día no se discute más este tema. La gente quiere saber la información, quiere tenerla en la web, no quiere estar esperando una vez al mes o una vez por año que se presente la ejecución en el consejo para saber cómo le ha ido a un municipio o a una provincia. Entonces bueno, la idea de Mariana, dentro de todo este esquema del gobierno digital, de la modernización, es dar un salto cualitativo a este tema, que en realidad no es novedad. Cuando uno ve Europa, ve otros países o Estados Unidos, países avanzados, Corea del Sur, Japón, estas cosas ya no se discuten más. Y bueno, la verdad que el desafío que se planteó Mariana es muy importante, por eso poner a Carlos Paz en sintonía con lo que hoy se está usando en el mundo, que ya son cosas que no se discuten más. En este caso, por ejemplo, un proveedor ya podría hacer el recorrido de su cheque, de su pago, cómo andaría, dónde está. Es más, y hasta un proveedor podría estar ofreciendo sus productos de manera informatizada, por internet, con una subasta electrónica inversa, que eso en el mundo ya ha demostrado que por lo menos se ahorra un 10% a lo largo de las compras. En un lugar como Estados Unidos, que tiene una economía estable, una moneda estable, ahorra un 10%. La experiencia nuestra en Córdoba y en otros lugares ha sido que el ahorro ha sido un poco mayor. Entonces es una forma de controlar el gasto, hacerlo más eficiente y administrarlo de manera más eficiente. Y el ciudadano, si quiere, puede seguir la compra, sabiendo quién es el municipio, qué compró, qué compró, a qué proveedor, qué producto, por qué precio. Entonces, bueno, en realidad, la gente que tiene que pagar los impuestos, uno le dé la tranquilidad de dónde va su dinero. Entonces puede saber dónde va el plata, porque impuestos no nos gusta pagar a nadie, y por eso se llama el impuesto. Entonces, lo mejor es darle al ciudadano todas las herramientas para que sepa en qué gasta el municipio, que lo gaste de manera eficiente. Y al ser todo informatizado, puede participar cualquier proveedor. Entonces eso ayuda a que la masa de proveedores de un organismo sea mucho más grande. Y al ser más grande se puede controlar mejor, se puede conseguir mejor calidad y mejor precio. Primero, felicitar a Mariana, con la cual he tenido la posibilidad de trabajar juntos en la Secretaría de Juventud y conozco de su compromiso, de su trabajo, de su capacidad y también esta innovación que ella estaba llevando adelante y con esta propuesta en este municipio, que, como dice Mario, se viene trabajando ya en la provincia de Córdoba con certificación internacional y llegar a la ciudadanía a una propuesta de transparencia, es lo que precisamente creo que hace falta y me parece que es una cuestión de innovación que Mariana propone para Carlos Paz, que significa una gestión más transparente, una gestión más eficaz, eficiente, y es lo que hoy creo que necesita Carlos Paz, como muchos municipios del interior que también están tomando esta propuesta. Así que la celebro y la acompaño, por eso estoy aquí en este momento. No, 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 no.